que implica 6.999 millones de pesos, para el área de desarrollo social son 469 millones, lo que implica un 100% de aumento con respecto a presupuestos anteriores. Esto habla obviamente del compromiso por parte del Intendente con todo el área de desarrollo social, de asistencia social, y a nivel general también este presupuesto significa la mayor inversión de la historia de Pilar en obras, en salud, en seguridad, y bueno, como decía recién, desarrollo social. Desde la oposición se planteó que este va a ser el último presupuesto de Nicolás Pucután. Sí, escuché algunos dichos, sobre todo, yo siempre distingo que hay dos tipos de oposiciones, hay una oposición más constructiva, se vio ayer de hecho en la votación, y hay una oposición oportunista, que generalmente trata de tocar los temas más sensibles para poder generar cuestiones más mediáticas. Particularmente, quien encabeza esa oposición más oportunista es el ex Intendente Interino de Pilar, Federico de Achaval, y la verdad que me llamó la atención lo que dijo, de que era el último presupuesto de la gestión Ducoté, cuando él encabezó la lista del 2015, con Humberto Zúcaro, en el año pasado también encabezó la lista por Unión Ciudadana, y en ambas oportunidades perdió, por lo cual yo creo que se debería llamar a la reflexión de que los pilarenses claramente le dijeron que no, en dos oportunidades muy recientes, y que él representa el pasado, él se pone muy sueltamente en la barra de enfrente a señalar con el dedo las cosas que hacen falta, cuando en realidad el gran responsable de que esas cosas hoy no estén, es Federico de Achaval, y muchos de los concejales que lo acompañan. Por lo cual, la verdad, siento que es una falta de respeto a los pilarenses, de hecho, el año pasado, para poder encabezar la lista, hasta inclusive intentó cambiarse el apellido, como diciendo, despegándose quizás de la gestión anterior, presentándose como una renovación de algo que no existe, porque no es renovación de nada, es lo mismo que se venía dando en los últimos 10 años de la política de Pilar, y bueno, la verdad es que nosotros confiamos en que los vecinos nos van a dar la posibilidad de tener otro mandato, que Nicolás Ducoteo va a poder ser intendente por otra gestión más, porque entendemos que 4 años no alcanzan para hacer todo lo que nos propusimos realizar, y que vamos a tener la posibilidad de tener otros 4 años más para poder profundizar en obras, en infraestructura y en todo lo que le hace falta hoy a Pilar. Hablaste, volviendo al presupuesto, que se ha aumentado, ¿a qué se va a apuntar? ¿En qué áreas por ahí son las más críticas donde van a tratar de trabajar? Mirá, la verdad es que el desarrollo social en el último mes ha tenido varias modificaciones, hemos agregado áreas que no estaban dentro de desarrollo, sino que dependían a otras secretarías, y la verdad es que todas las áreas con las que trabajamos tienen problemáticas específicas y son temáticas específicas, en donde obviamente año tras año hay que reforzar y hay que tender puentes y generar herramientas para nuestra comunidad. Sin lugar a dudas, una de las cuestiones puntuales tiene que ver con todo lo que es la asistencia alimentaria, que por suerte estamos articulando mucho y muy bien, tanto con Nación como con Provincia, pero también tenemos otras temáticas iguales de importantes como es Primera Infancia, con toda la parte de los Centros de Desarrollo Infantil, toda la parte de Juventud, tenemos los programas de envión, tenemos toda la parte de Emplio Joven, que se sumó también ahora en esta nueva modificación, tenemos toda la parte de Adultos Mayores, la parte de Inclusión, ayer sin ir más lejos, festejamos el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde ahí tenemos un montón de temáticas que nos ocupan, desde el Centro Pilares de Esperanza con la parte de rehabilitación, desde la parte de poder generar cada vez más actividades inclusivas, desde la educación, desde las actividades de arte, talleres, la verdad es que en eso venimos trabajando muchísimo, y obviamente todo un mundo dentro de desarrollo social, que ahora empezamos a tener también, como es la parte de escrituración social, como es la parte de microcréditos, por lo cual gran parte de ese presupuesto va a estar destinado a estas nuevas áreas que ahora tenemos debajo de desarrollo social, y que sin lugar a dudas, durante el 2019 vamos reforzando, vamos a ir trabajándolo, sobre todo para que el vecino sienta que estamos cada vez más cerca y más presentes. ¿Cuál es el monto redondo, digamos, que va a recibir desarrollo social? Y si piensan que por ahí el tema de la inflación en el 2019 afectará un poco a este presupuesto. Mirá, ya al decirte que se aumentó en un 100%, estamos ampliamente superando la inflación, son 469 millones que se destinan al área de desarrollo social, por lo cual estamos tranquilos de que es un presupuesto acorde a todo el trabajo que se va a realizar en el 2019, teniendo en cuenta, como dije antes, todas estas modificaciones que se realizaron en esta última mitad del año, agregando estas nuevas áreas, y obviamente dándole todo un eje de lo que tiene que ver con la cercanía al vecino, con las áreas más sensibles y sobre todo con nuestra idea de fortalecimiento a las familias o fortalecimiento familiar, que entendemos que es en donde tenemos que trabajar más que nunca. El tema de comedadores y merenderos seguramente se debe trabajar, ¿cómo se va a fortalecer eso? Venimos trabajando muy bien, tanto con los referentes de los comedores y de los merenderos, como también con movimientos sociales. En los últimos días hemos tenido reuniones y charlas con los referentes de diferentes movimientos sociales. Entendemos que en el territorio tenemos que trabajar con todos los actores y que obviamente vienen con una demanda y con una problemática que es puntual y que no desconocemos, todo lo contrario, todas las medidas que hacemos es justamente para poder fortalecer a las familias y a las organizaciones, merenderos y comedores, que hoy están necesitando más que nunca una respuesta del Estado. Así que venimos articulando y trabajando muy bien para poder reforzar de cara a lo que es el fin de año. Obviamente nuestro principal objetivo es garantizar un fin de año donde haya paz social, como siempre decimos. Así que estamos trabajando muy articuladamente con merenderos, comedores y también con los movimientos sociales. Gracias.